Música Para el correspondiente proceso, a 9 de cada 10 presuntos responsables. De cada 10 se les va 1, tampoco nadie es perfecto, pero se les va 1 de cada 10 presuntos responsables, en Japón o en España. En México se pone a disposición del juez para el proceso correspondiente a 2 de cada 10 presuntos responsables y este porcentaje va bajando porque como han crecido los homicidios exponencialmente en muchos estados de la república y la ineficacia del ministerio público es la misma de siempre, pues entonces obviamente la impunidad crece. Y es que, en general, y sin negar, porque no me gusta ser injusto, sin negar que hay excepciones notables y muy meritorias, nadie desconoce que el desgano y la falta de profesionalismo y aún de sentido común con que suelen actuar en nuestro país los agentes ministeriales y los agentes policíacos de investigación. Cuando tuve el honor, durante 8 años, de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la queja número 1, siempre, durante los 8 años, fue de víctimas de delito que se quejaban de lo mal y de lo lentamente que se estaba integrando sobre violación previa. La queja siempre puede ser falsa, por supuesto, pero en cada queja peleamos el expediente y veíamos que en efecto, ¿por qué pasaban tantos meses entre una diligencia y otra sin que se hiciera nada? ¿Por qué no se practicaban diligencias que eran obvias, para las cuales no se requería ser Sherlock Holmes? ¿Por qué no se llamaba a declarar a cierto testigo de los hechos? ¿Por qué no se realizaba esa inspección ocular? ¿Ese peritaje que el sentido común, sin ser abogado, sin ser perito en nada, sin ser criminalista, el sentido común indicaba que era necesario? Y entonces, en esos casos de los que conoció la Comisión, obligamos al Ministerio Público, lo obligamos, a que terminara la averiguación previa en un periodo razonable y que si había elementos suficientes, consignara el expediente. Pero, en general, los quejosos tenían razón. La falta de profesionalismo y la falta de eficacia del Ministerio Público eran escandalosos. Esta ineficacia no es el único vicio del Ministerio Público. Hay un vicio que es todavía peor, que es el peor de todos, que es la fabricación de culpables. Esto es la peor perversión que puede hacer uno en la verificación. Nadie tiene más poder ni un funcionario que quien persigue los delitos. Y imputarle un delito a una persona fabricando pruebas, o adulterando pruebas, o sin pruebas, es de una perversión terrible. Es un acto verdaderamente canallesco. Por lo tanto, la reforma que más urge a nuestro sistema de justicia penal habrá de ser la reforma profunda del Ministerio Público y las policías de investigación, y claro, también las policías preventivas. Pero estamos hablando de la persecución de delitos. Esto más que una reforma habrá que ser una revolución copernicana, una transformación profundísima de los ministerios públicos y las policías investigadoras del país. El secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego, escribió, uno de los retos más importantes es la reestructuración del Ministerio Público en base a su nuevo rol. No, no es su nuevo rol. El Ministerio Público seguirá, como hasta ahora, persiguiendo los delitos. Y perseguir los delitos no es montarse en un caballo, tomar un lazo y perseguir a los delitos. Perseguir los delitos es probar el delito y demostrar la presunta responsabilidad del delito para poder consignar con pruebas sólidas. Es un viejo rol, es un rol viejísimo. De lo que se trata es de que el Ministerio Público realice esta tarea, no como lo está haciendo ahora, sino con honestidad, prontitud y eficacia. Y eso requiere que deje de ser, que deje de ser absolutamente lo que ha sido hasta ahora y se convierta en otra clase de institución. Yo en este momento estoy como denunciante de un delito. Presenté mi denuncia en noviembre y es un delito más o menos fácil de comprobar, más o menos fácil de identificar al autor. Y presenté mi denuncia en noviembre, me he entrevistado con la fiscal, que es la jefa del Ministerio Público. Y bueno, solamente porque tengo una paciencia como la del Santo Job, sigo atendiendo, pero no tengo esperanzas de que eso se resuelva algún día. Por amor propio sigo yendo a preguntar, bueno, ¿cuál es? Entonces, quien acuda a la gente del Ministerio Público como denunciante, como testigo, o como inculpado, sabe lo que sucede allí y sabe que esto no es lo que permite, no es la institución que permitiría una adecuada procuración de justicia. En los primeros siglos del cristianismo surgió una secta interesantísima, la secta de los gnósticos, que afirmaba que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo, un demonio malvado, que con toda intención, como era malvado, había creado un mundo defectuoso. Cristo, decía los gnósticos, había venido al mundo a dar ese mensaje a un grupo de inminados que por supuesto eran ellos, o los gnósticos. Cuando yo leo este pasaje que me parece muy apasionante, este de los gnósticos, pienso en el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución creada para no funcionar bien. Y ahí están los resultados. Entonces, creo que lo que debió hacerse en primer lugar era una profesionalización profunda de los agentes del Ministerio Público y las policías de investigación, lo cual requería una capacitación como no la tienen hoy. Para ser pediatra se requiere ser médico y después estudiar pediatría. Para ser cardiólogo se requiere primero ser médico y después estudiar cardiología. Para ser agente del Ministerio Público se requeriría ser abogado y después estudiar para ser agente del Ministerio Público. Y para ser policía debería requerirse, como en otros países, una carrera con el grado de exigencia que tiene la carrera universitaria, con el grado de exigencia que se requiere para ser abogado, arquitecto, psicólogo, etc. Por otra parte, es preciso que el Ministerio Público, el órgano de la acusación, deje de ser una dependencia del Ejecutivo, que ya no sea parte del gabinete ni del Presidente de la República en el ámbito federal ni del gobernador correspondiente en el ámbito local, para que ya no siga consignas o ya no siga instrucciones o ya no actúe queriendo darle gusto a su jefe, sino que actúe como un órgano técnico que sepa investigar los delitos y que llegue a las conclusiones que llegue sin consideraciones políticas. Politizar, lo que se llama politizar la justicia es corromperla de una manera terrible. El Ministerio Público debe investigar técnicamente, debe investigar eficazmente y sacar las conclusiones que correspondan teniendo como única guía las pruebas que hay en el expediente. Entonces, se requiere cambiar el alma del Ministerio Público o más bien ponerle alma. Hoy es una institución desalmada. El Ministerio Público worseña del Ministerio Público del Ministerio Público Gracias.